Carta del apóstol Pablo a Timoteo Una ética del apóstol San Pablo Timoteo capítulo número 4 Verso 16 El título del sermón en esta mañana Ten cuidado de ti mismo Ten cuidado de ti mismo Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 Verso 16 Juntos damos lectura Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeron Otra vez Padre celestial Señor Jesús Grande Y todopoderoso Eres tú Señor Hemos tomado lectura de tu palabra Señor Es fuente de vida Fuente de salvación A través de él A través de él Forma nuestra vida de fe Cristiana Señor Afirma Los pasos Señor Que estamos haciendo Correctamente Señor Señor Y aquelio que no está bien en nosotros Enseñanos A retomar el camino Y a corregir En el poderoso nombre De ti Señor Jesús Tú quieres Señor Una iglesia Que practique la palabra Tú quieres Hombres y mujeres Que nos acerquemos a ti Diligentemente Señor Ayúdanos en esta hora En el nombre poderoso De Jesús Amén Tengan la gentileza Estén cómodos Estamos en Escuela Dominical Por la gracia del Señor Y es menester que Usted y yo Tomemos apuntes importantes En esta Escuela Dominical Que es el culto mayor Que convoca A la iglesia del Señor A reunirnos A aprender Y a conocer más Gloria a Dios A través de las Líneas digitales También el saludo cordial Y la enseñanza Allí en el lugar De domicilio De trabajo O incluso Que están En movilidad Y en viaje Pero que Hacen un alto Para Escuchar palabra De Dios La carta del apóstol Pablo A Timoteo Esta Primera epístola La palabra epístola Es carta Y la carta pastoral Del hermano Pablo Al joven predicador Timoteo Aproximadamente En el año En el año 60 y 62 Desde la prisión Pablo le escribe Desde la prisión En Roma A Timoteo Toma este tiempo Para organizar El pensamiento Ético En normas cristianas Para que Su discípulo Formado por él El estudiante El estudiante De la palabra Como es Timoteo Y ya también Ejercitado En el medio De la enseñanza Pastoral Le recomienda A este joven Creyente Algunas condiciones De valores Espirituales Éticos Que hay que tener En cuenta Para Persistir En la doctrina En el fundamento Vivir la vida cristiana Y tener Buen testimonio La iglesia Del siglo XXI No está Ajena A estas Normas éticas Que debemos Practicar En el tiempo Actual No podemos Vivir un evangelio A nuestra Posición Criterial No podemos Señalar Ideas Personales Nuestras Como si fueran Doctrina Tenemos que Apegarnos A la enseñanza Del Señor Jesús Entregada A los apóstoles Y los apóstoles Que le entregan A la iglesia Como ejercicio Pleno De la fe Los creyentes Ahora Del siglo XXI Tenemos Que tomar Una línea De apego A la palabra De Dios A las escrituras Una iglesia Bíblica Es una iglesia Sostenida En la palabra De Dios Una iglesia Con creyentes Que tomamos Lectura A la palabra De Dios Y la obedecemos Vamos bien Por la vida Cristiana Y sobre todo Damos buen Testimonio A los que Quieren Conocer El evangelio De Cristo Esa es la necesidad De Pablo Al enseñarle A Timoteo Y cuando Esta carta Usted ya la tiene Para leerla Ya no solamente El trato es Pablo A Timoteo Por la voluntad De Dios Como suele ser La característica Del hermano Pablo Si no Es El pensamiento De Dios Revelado Al hermano Pablo Que le enseña Al hermano Timoteo Y entonces Ahora Esta ya en la vida Eclesiástica En la vida De la iglesia Usted Y yo Ten cuidado De ti mismo Los creyentes Muchas veces Para justificar Nuestros actos No correctos Nos preocupamos Más en los otros La Biblia dice Ten cuidado De ti mismo Pero los creyentes Estamos mirando La acción De los otros Y de los otros Creyentes Queremos Justificarnos Porque vemos En nuestros hermanos Creyentes Cristianos Actos Conductas Comportamientos Que no son Las adecuadas Según el pensamiento Cristiano Y eso Por naturaleza Nos damos cuenta Pero como queremos Justificarnos Los vemos Y nos comparamos Si estos son En madurez Son los mayores De nosotros Mucho más Porque decimos Pero el hermano Lo hace Al hermano Yo le he visto Que se presenta O se viste así Si él lo hace Yo también lo puedo hacer Se justifica En el otro Yo le he escuchado A la hermana Que habla así Entonces Si él ya lo hace ¿Por qué no yo? Y son servidores Y son ministradores De la palabra Si ellos lo hacen Pues yo también Lo puedo hacer Se justifica El modelo No son Helios Y Helias El modelo Es Cristo Jesús Cuando estemos Errados En los comportamientos En las conductas Que tienden a ser Expresiones de palabras Modos de De presentarnos Ahora mismo El mundo digital Que tenemos Es un mundo Que a través De lo que se llama En el mundo digital El perfil Es el testimonio Separan vida Doméstica Espiritual De ceremonia De culto La separan De la vida Digital Y suelen decir Es mi perfil Allí yo me presento Porque es mío Yo ahí escribo Yo digo Yo amenazo Yo pongo palabras De esperanza De despecho Coloco fotos A lo que son Mías Y no se dan cuenta Que lo que están haciendo Es testimonio La palabra del Señor Es clara Hace dos mil años Atrás casi Años 60 62 Él en una prisión El hermano Pablo Preocupado Por el testimonio De su joven predicador Timoteo Le dice Timoteo Ten cuidado De ti mismo Timoteo Ten cuidado De tu testimonio Timoteo Testimonio No es lo que tú Te alabes Y te exaltes Testimonio Es lo que Hablen de ti Recuerda Que tú tienes Un buen testimonio Recuerda Timoteo Que cuando necesitábamos Ayudante Para la misión A ti Nos recomendaron Las iglesias Del sector Dijeron Acá hay un joven Que se le llama Timoteo No será Él El encomendado Para acompañarles Apóstoles En la misión Y el Espíritu Santo Nos guió Después de la Entrevista Contigo Después de Escuchar Las opiniones De unos hermanos De un sector Otros También hablaban Y cuando Relacionamos Todo eso Nos dimos cuenta Que tu testimonio Es Bueno Agradable Ante los ojos De Dios Y también De los hombres Las bases Del testimonio Para el pueblo De Israel Está En los consejos De sabiduría De los libros Sapienciales O de sabiduría Que son Los proverbios Que son los salmos El libro De eclesiastes El libro De cantares Son libros Como Job Que son libros Que enseñan Sabiduría Y en esos libros De sabiduría Está proverbios Y el capítulo 3 Dice Hijo mío No te olvides De mi ley Y tu corazón Guarda en mis Mandamientos Porque largura De días Y años de vida Y paz Te aumentarán Nunca se aparten De ti La misericordia Y la verdad Atalas a tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Y hallarás Gracia Y buena opinión Ante los ojos De Dios Y de los hombres Démosle la Alabanza Al Señor De los cielos Como se alcanza Buen testimonio Guardando La palabra De Dios Si guardas Si guardas La palabra De Dios Si la atas A tu cuello Si permites Que la palabra Se escriba En la tabla De tu corazón Cuando vengan Los intentos Y luego Y luego Las tentaciones Las ofertas Para que tú Te caigas En tus valores De relación espiritual Con Dios Cuando vengan Esas cosas Mira allí A tu corazón A lo más Íntimo De tu ser Y descubre Que en la tabla De tu corazón Esa es una figura Una alegoría Quiere decir Que las palabras De Dios Los mandamientos Del Señor Las ordenanzas Los decretos Deben escribirse En el corazón Que es lo más Íntimo del ser Sentimientos Emociones Pensamiento Conducta Y conciencia Escribe allí En tus sentimientos Que no hay Sentimiento mayor Que el amor Que profesas Con Dios Dele la gloria Al Señor Santo Es su nombre Mira ahí En lo íntimo De tu corazón Que es tu voluntad Que no hay Más grande Voluntad Que el hacer Lo que Dios Quiere con tu vida Timoteo Timoteo Cuídate A ti mismo Cuídate a ti mismo Cuida ese testimonio Timoteo Para que tu conciencia Lo más íntimo Lo más íntimo De tu corazón Esté libre De culpabilidad Que nada Te acuse Que nadie Te apunte Con su dedo Que nadie Hable mal De ti No te permitas No te permitas Que tu nombre Que tu nombre Se ha puesto Para vituperio Haz que tu nombre Se ha puesto Para exaltar El nombre De Cristo Ten cuidado De ti mismo Timoteo Dele la gloria Dele la gloria Al Señor Porque en esta mañana El Espíritu Santo Del Señor Está trabajando Y no es con Timoteo Es con cada uno De nosotros Es con cada uno De nosotros Que el Espíritu Santo Está trabajando Con nuestro nombre Entonces ahora Allí Hay que colocar Nuestro nombre Y como predicador El Espíritu Santo A través de esta carta Me dice Ten cuidado De ti mismo Eduardo Ten cuidado Mira bien El sitio Donde estás El lugar Donde te he puesto Las responsabilidades Que tienes La función Que desempeñas Ten cuidado De tu matrimonio Ten cuidado De la función De padre Que eres El testimonio Para tus hijas Ten cuidado Ten cuidado De la responsabilidad Pastoral Ten cuidado De la altura Que tienes Al estar puesto Como maestro Y enseñando La palabra Da buen testimonio Ten cuidado Ten cuidado De lo que escribes Ten cuidado De lo que haces En amistades Y relaciones Ten cuidado Ten cuidado Como hablas Ten cuidado Como te presentas Como te vistes Ten cuidado De quienes son Los que están Alrededor de ti A quien le llamas Amigos y amigas Ten cuidado Con tus negocios Ten cuidado Con tus compromisos Ten cuidado Con lo que Colocas tu palabra Diciendo Si Ten cuidado Ten cuidado De ti mismo Ten cuidado De tu vida Cristiana Ten cuidado De tu oración Ten cuidado De tus ayunos Ten cuidado De tu testimonio Ten cuidado De ti mismo Y que cuando Quieras compararte Porque otros Están haciendo Lo equivocado Y son más altos En responsabilidad Que ti Y se equivocan Y erran Y están equivocados No te preocupes Por ellos Llévalos en oración Dales el consejo Pero la idea No es Que debes Tener cuidado Por lo que Ellos hacen O dejan de hacer Lo cierto es Que ten cuidado De ti mismo Es contigo Que quiero hablar Es contigo Que te estoy enseñando Es contigo Que parte El buen testimonio De cristiano Es con la iglesia En esta mañana En el nombre Glorioso de Jesús Es con sus hijos Que les servimos Con las hijas Que les sirve Es con nosotros Del aplauso Es con el alma Al Señor Jesucristo Ten cuidado De ti mismo Hoy vivimos Un mundo De redes sociales De mundo digital Un testimonio Que se vuelve Universal En las formas digitales Ten cuidado Dice el Señor Contextualizando En la actualidad Con tu mundo De redes En que te enredas La palabra es eso En que te enredas En una exhortación A nosotros Los predicadores Nos dice Que no nos enredemos En los negocios De la vida Y en una forma De explicar La vida cristiana En términos generales En términos generales Pasa conflictos A conflictos Hogareños Matrimoniales Familiares Congregacionales Porque el enemigo Se toma Todos esos enredos Para entonces Después decirte Para que no lo mires Para que no la mires No vayas más Para que no veas Aquel que Que no te paga Ese dinero Que te sacó Fiado Ya no vuelvas más Que vas a ir A ese medio Donde hay estafadores Y estafadoras Eso dice El enemigo A tu conciencia Pero cuando pasan Todas estas cosas Tenemos que ser De aquellos Que Ten cuidado De ti mismo Porque el enemigo Está tomando Esas acciones Equivocadas Para decirte Que ese es El evangelio Y esos son Los evangélicos Y las evangélicas Y te pone triste Y te aparta Pero no somos De los que retrocedemos Somos de los que Seguimos avanzando En el nombre Glorioso de Jesús Pase lo que pase Digan lo que digan Estén Estén allí Los obstáculos Vamos a vencer Levanta esas manos Al Señor En rendimiento En esta mañana Y dile Hay poder En el nombre Glorioso de Jesús Hay algo Que el enemigo Te ha puesto En estos días Para que No marches No milites En el evangelio De Cristo Te vayas Te vayas Entristeciendo Te vayas apartando Hace días Hace días Que no llegabas A la iglesia Hace días Que no haces Las cosas espirituales El enemigo Fue minando Tu pensamiento O sea Minando el corazón Pero dile Que ahí En tu corazón Está escrito Temor a Dios Amor a Dios Perseverancia Si Buen testimonio Para el Señor Y que sigues avanzando No por tus fuerzas No por las fuerzas De nosotros Sino por el poder Del Espíritu Santo De Dios Dele aplausos Al Señor Con todas las fuerzas Dígale que lo ama Y que ratifica Ese buen testimonio Que necesitamos De parte De Dios Santo Es su nombre No nos enredemos En cosas Que no dan Buen testimonio Hoy por el mundo De las redes Se da cuenta Uno De todas Las personas Que nos rodean Y de todo Lo que está En red Y de todos Los que son Sus amigos Sus amigas Los parientes Nos damos cuenta De todo lo que pasa Alrededor de nosotros Y es triste Mirar el testimonio De aquellos Que Los días de culto Son cristianos Creyentes Y los días Que no tiene culto Ya no son creyentes Sus propios Estados Que como su nombre Lo dice Su estado Su estado Responde A su estado espiritual Su estado emocional Su estado sentimental A sus estados De 24 horas Suben sus fotografías Unos están despechados Despechados Por la vida En el fondo Siendo cristianos A unos servidores Y servidoras De ministerio Colocan fondos Con música secular Que no exaltan Y glorifica Al Señor Y entonces Allí vienen Las preguntas O es cristiana O es cristiano O no lo es Porque No está guardando Doctrina Porque no está guardando Fundamento Porque la vemos Y los vemos Actuando como Evangélicos Y evangélicas Pero luego Los vemos Comunes Y corrientes Con el mundo secular No han aprendido A seleccionar En su pensamiento Lo que la Biblia Como doctrina Dice Salí de allí Pueblo mío Y no toquéis Lo inmundo Y os recibirá El Señor No han logrado Comprender todavía Esa base doctrinal Que no podemos Tener Un pie en la iglesia Y un pie en el mundo Hay que poder Definirnos De una vez Si alguien Todavía no se convierte De todo su corazón Por eso es Que no desarrolla Vida de fe Porque vive Parcial Y no hay Que estar delante De la presencia De Dios parciales Hay que amarlo Con todo el corazón Hay que servirle Con toda la vida La misma situación Donde Donde coloca Sus estados De tristeza De angustia De mundo secular De fotografías Con ambientes Nocivos Y que indican Que no está bien Su estado Porque no toma Todo aquello Y la Biblia dice Si alguno está triste Haga oración Si alguno está contento Cante alabanza Tenemos un mundo cargado Lamentablemente De dolor Tristeza Amargura Decepción Calamidad Calamidad Sentido De depresiones Y angustias Que hay por doquiera Como para que tú Cristiano Y cristiana Tengas que decirle Que siendo cristiano Y cristiana Estás mal Como para que tú Alimentes las redes Con palabras Con palabras Y con pensamientos Te tomas No pensamientos De la palabra De Dios Sino pensamientos Seculares Que si descubres Quien los escribió Son totalmente Contrarios Al cristianismo Y los elevas Como si fuera Un pensamiento Tuyo Que te da Alegría Aquello Usamos los medios De las redes Para seguir ofendiendo A familiares Parientes Amigos Conocidos Administradores Tomamos las redes No para Para fundamentar La doctrina Cristiana Del evangelio Sino para colocar Mis criterios Mis parecidos Mis postulados Mis argumentos Y detrás De todo eso Decimos Pero este no es cristiano Esta no es una cristiana En que anda En que está Está presentándose Públicamente Que es lo que tiene En su pensamiento Y luego pensamos Que tenemos que tener Espacios fundamentales En la iglesia Porque a mi Tienen que comprenderme Así como soy Hay que enseñarle Que hay que respetar La doctrina Ten cuidado De ti mismo Ten cuidado De ti mismo Y luego dice Y de la doctrina La doctrina Es el fundamento Del cristiano Un creyente Que no tenga Doctrina Es un creyente Que no va lejos No va lejos Vive de sentimentalismos Emociones Que incluso Las está exteriorizando Los que tenemos Doctrina Los que se nos ha enseñado Los que llegamos A los pies De Cristo Y primero Nos arrepentimos Que es arrepentimiento Volverse Que es arrepentimiento Sentir dolor Por lo malo Que hemos hecho Que es arrepentimiento Dejar de hacer lo malo Y que es conversión Aprender a hacer el bien Quienes no Se estabilizan Como creyentes Es porque en su primer paso De arrepentimiento No lograron Comprender Que arrepentimiento Es Volverse Volvamos Nuestro rostro Al Señor Y Él Bendecirá Nuestras vidas Volvamos Nuestra mirada A la palabra De Dios Y es el fundamento De nuestra doctrina Volvamos Nuestras acciones A que sean Acciones cristianas Y vamos a tener Paz en el corazón Fundamentemos Nuestra vida En la doctrina Hay que convertirse La palabra Convertimiento Es cambio de vida Cuando alguien Hace arrepentimiento Y conversión Va a las aguas Bautismales Y cuando llegas A las aguas Bautismales Es porque Renuncias al mundo Y entonces Tu hombre de pecado Y la mujer de pecado Es sepultado Y sepultada En las aguas Del Cordero Del Cristo Jesús Glorioso Y cuando la sangre De Cristo Jesús En ese bautismo Te ha cubierto Te perdona De todos tus pecados Y te da Una vida nueva Cuando alguien Hace un bautismo Con doctrina Fundamental Se levanta De esas aguas Bautismales La vida nueva La palabra de Dios Como doctrina Le enseña He aquí El que está En Cristo Nueva criatura Es no puede No puede un bautizado Y no debe Un bautizado Estar coqueteando Con las cosas Del mundo Porque eso era Lo que antes Representaba En el pecado Y en la maldad Ahora es una nueva Creación Hecha Por la palabra De Dios Las cosas Viejas Pasaron Si Lo que antes Lo iba definiendo Como Esa persona Secular Que no tenía A Dios Eso murió Ya Ha sido Sepultado La nueva vida Y la doctrina Cristiana Le dice Que fue Sepultado En el bautismo En el nombre De Jesús Para vida Nueva Cuando alguien Tiene doctrina Es allí Donde ya Da buen Testimonio Empieza Porque Apenas Nace A la nueva Vida Pero quiere Dejarse Moldear Por la palabra De Dios Es ahí Donde busca El rostro De Dios En oración En ayuno Y en clamor Y cuando le viene La prueba Porque fue Bautizado Para que otra vez Regrese al pecado Y a la maldad Y le atacan De una y otra manera Y vienen Los familiares Con toda la fuerza Para que renuncie A la fe Y los amigos Los sacan De su círculo Y le hablan mal Y se burlan Y le hacen bullying Y lo critican Y lo comparan Y dicen No avanzo más No puedo más Sabe La palabra del Señor Dice Bienaventurados Los que por mi nombre Son vituperados Y son perseguidos Gozaos Porque Vuestro galardón Es grande En los cielos Porque así Como a vosotros Os están persiguiendo Os persiguieron A los profetas A los maestros De la palabra Que fueron antes De vosotros Gozaos Porque grande Es vuestro galardón En los cielos Quien está contento En esta hora En el nombre De Jesús Anímese Su nombre Está escrito En el libro De la vida Del cordero Allí el Señor Lo tiene escrito Él es Su Padre eterno Glorioso Él no lo abandona Él está con usted Él está fortaleciendo Mantenga doctrina Mantenga doctrina Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Mantente en la doctrina Mantente en el fundamento Mantente en las buenas enseñanzas En las enseñanzas Que se le dio básicas Del curso bautismal Recuérdelas Diga a mí me enseñaron esto A mí me enseñaron Que cuando esté triste No me vaya A buscar las cosas del mundo Y el pecado Cuando estaba antes En el mundo del pecado Me ponía triste E iba a una cantina A alivar O estaba mal E iba a una discoteca A un bailadero Estaba mal Colocaba música sentimental Del despecho Eso lo hacías Porque no estabas En Cristo Ahora estamos En Cristo Y ahora en Cristo Con doctrina Cuando vienen Todas esas cosas Que tenemos Que batallar En la vida Ahora tenemos Doctrina Alguien está triste Haga oración El Espíritu Santo Dice Estás triste Estás angustiado Ten cuidado Con la ansiedad Ten cuidado Con la depresión Que te está viniendo Dobla las rodillas Dobla las rodillas No quieres doblar rodillas Dobla las No quieres hablar Quédate de rodillas callado Piensa Solo piensa Que hay un Padre Que te cobija Que hay un Padre Que te abraza Que hay un Padre Invisible y glorioso Que no te abandona Él está contigo Y aunque todos te ataque No lo van a lograr vencer El más grande Está con nosotros El gigante Está con nosotros Él está con su iglesia Y aunque te ataque Y aunque te persiga No lo van a lograr Porque el Señor Está con nosotros Como poderoso Gigante Exáltalo 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 A Él Exáltalo A Él Ten cuidado De ti mismo Ten cuidado De ti mismo Por donde el enemigo Te está atacando En estos días Por donde Ya no ores más Para que oras Si cuando oras Más problemas Te vienen Por eso tenemos Que seguir orando Ya no ayunes más Porque cuando ayunas Y te consagra Vienen más problemas No importa Es para eso Voy a seguir orando Voy a seguir ayunando Voy a seguir vigilando Voy a seguir comprometiéndome Con Dios Cuando venga el enemigo A brindarme otra vez Sus tentaciones De vanidad A la mujer O al hombre Mira Preséntate así Quítate de esta forma Hazte de esta manera No le hagas caso Al enemigo Él viene por lo que Tú tienes allí En tu En tu vida Y lo que tienes En tu vida Es una corona De vida eterna El enemigo Ya no puede regresar A donde cayó Pero nosotros Vamos A donde él estaba Y por eso Es la lucha Que el enemigo tiene No quiere que llegues No quiere que llegues Pero vamos Avanza Avanza Ten cuidado De ti mismo Ten cuidado De ti mismo El enemigo Te ha puesto a comparar Pero mire Ese pastor Que se cayó Pero mire Pero mire Ese oficial Que no tiene Las características Correctas Pero mire Mi pastor Que no hace Lo que hace El enemigo Te pone ideas 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 Para tratar De hacerte daño Pero mire Esa dama Dorca Como vive Pero vea Ese joven Como está haciendo Y así los tiene Vea ese músico Vea ese cantante Puede imponerte Lo que quiera Pero el señor Dice Ten cuidado De ti mismo Cada vida Va a dar cuenta De lo que hemos hecho En este cuerpo Y en esta vida Cada uno Va a dar cuenta A algunos Incluso le dicen Pero ve tu padre Mira tu madre No dice que es cristiana Y creyente Y te pone obstáculos Y piedras de obstáculos Pero en esta mañana Le decimos Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Cuando haces Esas declaratorias Así están otros Hablando de nosotros Están comparándose Con nosotros Y cuando no nos ven No nos ven Actuando correctamente Entonces Entonces ellos Ellos mirando Que no actuamos bien Se están retrocediendo Ten cuidado hermano De no convertirnos En piedra de tropiezo San Pablo dice Ten cuidado De ti mismo Porque Pablo Más adelante Sus cartas Dice Ten cuidado Porque Porque con tus acciones De vida Los más pequeños Van a mermar Sus pasos De fe Así que hay que cuidar La vida de testimonio La vida de testimonio Cuidemos el testimonio En la vida muy íntima Del hogar Cuidemos el testimonio En la vida En sociedad Cuida el testimonio En el trabajo En el estudio Las universidades Los colegios Los colegios A cuidar el testimonio A cuidar el testimonio En el mundo de las redes En los grupos De whatsapp A cuidar el testimonio En el mundo digital Que todo lo que eleves Sea para la gloria Y la honra Del señor Que esa foto Declare Que tu eres Hija de Dios Hijo de Dios Que la actividad Que coloques Hacia las redes Diga Que el es el amplio Señor Grande y poderoso Que el señor Se manifieste En vuestra vida Y en mi vida Diciendo que no hay más Señor y Dios Y salvador Que Jesucristo Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Sabes que es persistir Mantenernos Que es persistir Sostenernos Duro Sostente duro No te sueltes No te sueltes Porque te quieres Soltar de Cristo Jesús Lo más triste de todo Es que mal testimonio De un creyente Y el que paga todo Es el Señor Y su iglesia Porque por el mal testimonio De uno de nosotros Se van los creyentes Que definían la palabra Se van Y se enojan estos Con Dios Con la iglesia Se ponen mal Y que cuando uno Los queda mirando Que ya no caminan En el evangelio Uno le pregunta Pero que te hizo el Señor Que te hizo el Señor Y dice No el Señor No me hizo nada Entonces por qué No estás en el camino Del evangelio Por qué no estás En su templo En su iglesia Porque ahí veo Cosas que yo no las quiero Yo no las quiero ver más Y se retiran Él no nos ha hecho Nada malo Cuando alguien De nosotros Actúe mal Mira bien Oye bien Porque te pones Porque te pones Con una actitud Equivocada Por qué no viene Yo que mal he hecho Que mal he hecho Yo Y esto que te estoy diciendo Está grabado En los libros proféticos De Israel Cuando Israel Se le portaba mal Como nación Dice Que mal te he hecho Oh Israel No te confías Cuando tú eres Infiel Yo permanezco fiel Yo no me muevo Quien se mueve Eres tu hijo Eres tu hija Pero yo No me muevo Yo no cambio Yo tengo promesas Contigo Y no cambio Yo tengo promesas Contigo Y no las voy a cambiar Así que tú también No te muevas De la fe Sostente fuerte Afírmate Afírmate Porque si haces esto Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren Que lindo es Mirar el buen testimonio De uno de nosotros Y decir Que linda vida Se le murió Su ser querido A quien amaba Tanto A esta hermana Y uno decía Después de la muerte De su ser querido Dejará de caminar Porque lo amaba mucho Y cuando uno Interactúa Con esas Damas cristianas Fieles Dice Si Lo amaba mucho Fui fiel Toda la vida Pero sabe Pastor El amor más grande Que tengo Es A mi Dios A mi Dios Él me lo dio Él se me lo llevó Su nombre Sea bendito Ese padre Amaba mucho A esa hija Y se murió La hija Con esa hija De a un lado Para otro Su expresión Era mucho amor Por su hija Se le murió Que será Que va a pasar Y la niña Murió Con una enfermedad Que no se logró sanar Que pensará ahora Hermano Que piensa ahora Pastor Seguir siendo Fiel a Dios Y por qué Porque mi hija Se me adelantó La he amado Mucho Yo quiero verme Con ella Ella ya se me adelantó Yo un día La voy a volver a ver Y sabe que Pastor Cuando la vea No estará enfermita Estará sana Bonita Está sana Oh que fe Que tienes Donde aprendiste Eso En la doctrina Pastor La doctrina De la resurrección Ahí está Y yo creo Que me voy a ver Con ella Así que sigues Fiel Claro Pastor Sigo Fiel Bendito Es el Señor Jesús Estos desastres Que pasan Hermanos Accidentes Estas calamidades Que vienen Llegar a casa Y ver que Todo se volvió Cenizas Y Que vas a hacer Hermana Que vas a hacer Hermano Y están llorando Lo he perdido Todo Pastor Todo Que vas a hacer He perdido Todo lo material Pastor Pero no lo pierdo A el El es Mi proveedor El es Mi ayudador El es Mi socorro El es Mi amparo En tiempo De tribulación Me sostengo En mi Dios El proveerá Y sigue Fiel A Dios Y luego Recibe Sus bendiciones Que lindo Hermanos Pero otros Por una mala Mirada A donde vas Yo ya no regreso Me miro mal Esa hermana Y eso Yo no lo tolero A mi no me gusta Ver esas miradas No No sostienes Una mirada Cristo sostuvo El engaño De Pedro La cobardía De Pedro Cristo sostuvo La vejación Lo maltrataron Lo golpearon Le taparon Sus ojitos Le dieron Con un Madero fuerte Hirieron Su cuerpo Lastimaron Sacaron sangre Se burlaron De él Lo escupieron Le dijeron Que era hijo Del diablo Le dijeron De todo Y él no renunció A amarte a ti Y amarme a mí Él no renunció A ir al calvario Él no renunció A seguir Rumbo al calvario Cuando a él Hicieron todo Cuando a él Lo botaron Al piso Y le daban Látigos Y le aceraban Su espalda Y sacaban Su piel Con su carne Y su sangre Y le daban Duro Y se burlaron Diciendo que era un rey Y le pusieron Vestimenta escarlata Y le pusieron Corona De espinas Para que presione Su cerebro Y él no renunció A ti Y no renunció A mí Y alguien le pregunta Pero porque mueres Por ellos Y por ellas Deben ser buenas Personas Deben ser buenos Hijos Y buenas hijas Deben ser personas Dignas que deben Seguir viviendo Y el señor Responde No No hay uno Solo sano Todos se han corrompido Todos se han dañado Y entonces Los cielos Le preguntan Señor dueño Por que lo haces Y él responde Por amor Por amor Yo los amo Y estoy dispuesto A morir por ellos Dios no importa Todo lo que me digan Y todo lo que me hagan Tengo sed Tienes sed Estás pidiendo Que le den agua No le lleves agua Llévales gel Empaparon una esponja Y le pusieron Burlándose de él Y tú no admites Una mala Mirada No admites eso No admitimos Que alguien Hablo mal De nosotros Yo no admito Eso pastor Que le pasa Pastor Yo no admito Que alguien Hable mal De mi Mi nombre Se respeta Jesús no dijo Jesús no dijo Le hicieron Hijo del diablo Tú tienes poder Por eso sacas Demonios Y Jesús dijo No importa Que me digan eso Desconocen Quien soy Pero yo voy Rumbo al calvario Voy rumbo Al calvario Sigue Iglesia del Señor Vamos Que nadie Te detenga El camino Vamos Vamos Nuestra morada No es en esta tierra Vamos Camino Al reino De los cielos En los cielos Los ángeles Harán Una calle De honor Entra Mi pueblo Santo Mi iglesia Amada Dice el Señor Te estafaron No te pagaron Ya Ya déjalo ahí Déjalo ahí Que eso no te estorbe Para entrar Con Cristo Que alguien te empujó Te amenazó Incluso a darte duro Déjalo así Ya Que hablan unos Y hablan otros Que no entienden Que las cosas Las hacemos Con una intención Bonita Pero luego Se han equivocado En juzgarnos Y nos equivocamos En juzgar Y el enemigo Ha usado Nuestra vida Para poner triste La vida De nuestro hermano Y nuestra hermana Que el Señor Nos perdone Que el Señor Nos ayude A comprender esto Y poder decir Y poder decir Señor Ni mi hermano Ni mi hermana Ni yo No nos vamos A quedar Nos vamos Nos vamos Caminando Persistiremos En el buen testimonio El cuidado El cuidado El cuidado de la vida En la doctrina Persistiré En estas buenas Acciones Cristianas Porque haciendo esto Te salvarás Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren Cristo Cristo llegó A la cruz Del calvario Y cuando le dieron Esa gel No le pasaron agua Se burlaron De el Y cuando ya estaba Listo Su sacrificio Dijo Consumado es Consumado es Todo Todo se ha terminado Y expiró Y en ese momento Traspasaron con una lanza Su cuerpo No dañaron ningún hueso Pero reventaron su cuerpo Y su sangre cayó Jesús había muerto Por amor a ti Y por amor a mi Él es el ejemplo Más Más elevado Para que cuando Alguno de nosotros Trate de renunciar A la fe Comparemos Y digamos No me han hecho Nada de lo que le hicieron A mi Padre Celestial Yo no tengo Que renunciar A la fe Voy a seguir adelante Pero la buena nueva Lo guardaron En una tumba Y al tercer día Resucitó Primicia de los que durmieron Es este El primogénito De entre los muertos Se levantó Se levantó Se levantó Y Él vive Y vive en tu corazón Ahora Él vive Por eso te dice Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste Mantente No te sueltes Tómate fuerte De mí De mi evangelio De la doctrina Persiste Timoteo Persiste Porque ese ejemplo De vida y testimonio Te salvará a ti La palabra bendita Mía Y a los que te oyeren Alguien en esta mañana Viene hasta este altar Trae sus lágrimas Delante de Él Vente en el nombre de Cristo Ánimo No te vuelvas No te vuelvas Reconcíliate con el Señor Busquemos el rostro de Dios El enemigo está Sacando vidas Con apostasía El enemigo te está Haciendo poner triste Te hace ver todo 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 Te hace ver como errores Nos hace ver Tanto Tanto Tantos errores Sabes para que Nos hace ver tantos errores Para dañar nuestra fe Para que no camines Para eso nos hace ver El objetivo es Detenernos Detenernos Pero esta iglesia Del nombre Es una iglesia preciosa Que no se detiene Que no se detiene Camina Camina En el nombre de Jesús Camina Camina Si Camina Camina Y sigue sirviéndole a Él Cuidemos el testimonio Cuidemos el testimonio Nuestros hijos Nos están viendo Nuestras hijas Nos están viendo Cuidemos el testimonio Cuidemos el testimonio Nuestros condisípulos Que están alrededor de nosotros Que están aprendiendo de nosotros Nos están viendo Así hace mi maestro Así hace mi maestro Así habla Así es Así se comporta Así es Que demos un buen ejemplo Para que nadie se quede En el nombre de Jesús Ten cuidado de ti mismo Y de Dios Y de la doctrina Y de la doctrina Persiste en ello Porque haciendo esto Porque haciendo esto Hay un mundo cargado Hay un mundo cargado Hay un mundo cargado De apostasía De falsas enseñanzas De ideas y argumentos Que se publican Que se publican Con rostro de cristiandad De nuestra fe Y de lo que decimos ser Pero que dista mucho De lo que dice La posición cristiana El mundo Necesita ver Una iglesia cristiana Comprometida Con la fe El mundo Necesita Que la vida De cada creyente Ilumine Con buen testimonio Señor El mundo Necesita ver Cristianos Fieles A ti Señor Para que Para ellos Renunciar Renunciar A sus vidas Equivocadas Y decir Si a el Y a el Ya le cambió La vida Cristo A mi también Me la va a cambiar Señor Perdónanos Perdónanos Padre Cuando no hacemos Las cosas correctas Como tu quieres Perdónanos Señor Por no tener Temor Y compromiso Cristiano Señor Ayúdanos En este día Nos comprometemos Con la fe Con el testimonio Me comprometo A cuidar Mi vida A participar Desde allí Con el testimonio Señor A mantener Cuidado De mi mismo Tener cuidado De mi mismo Señor Con temor Irreverencia Y reverencia Nos presentamos Delante De ti Espíritu Santo Tuyo Carácter Tuyo En la vida De nosotros Ayúdanos Y bendícenos Señor Trata con Los oyentes A través De las redes Señor Bendice Sus casas Sus hogares Su vida Su vida De testimonio Alguien Está triste Señor Y está oyendo Esta palabra Y en medio De la oración Tócalo En esta mañana En el nombre De Jesús Alguien Está enfermo Y quiere Que tu palabra Se manifieste Con poder Y con sanidad A través De las redes En sus casas Sus hogares Y aquí En este templo Y decimos Hay todo Poder En el nombre Del Señor Jesucristo Recibe Poder De Espíritu Santo Recibe Sanidad Fortaleza Y ayuda De parte Del Señor Por eso Podemos Declarar Que debemos Tener Cuidado De nosotros Vimos Y de la Doctrina Del nombre Glorioso De Jesús Amén Amén